Hola, soy Francis y estoy con Alex Kei, que es un profesional del SEO. Yo diría que es una figura pública muy conocida, no solo en España, en Latinoamérica. Es, para mí, la cumbre de los SEOs. Entonces, ¿puedes explicarme un poquito, Alex Kei, quién es, por favor? Bueno, soy original de Tenerife, pero vivo en Barcelona, viví los últimos 10 años en Lisboa, Portugal. Soy el presidente de Kei Web Enterprises, una empresa norteamericana, y hacemos marketing online. Y sí soy conocido por el área del SEO, pero no diría que soy el mejor SEO que exista sobre la Tierra. Yo sí que lo creo, yo sí que lo creo, es que es muy modesto. A ver, yo tenía unas preguntitas. ¿Cómo te definirías? ¿Como un empresario, como un emprendedor o como un empresario que emprende? Como un empresario que tiene mucho poder de emprendimiento. Eso es lo que me consideraría que soy. O sea, que consideras que los empresarios pueden ser emprendedores. Claro, un empresario, digo empresario, una persona que tiene una empresa. Y yo tengo una empresa, tengo 31 empleados, pero es necesario tener la capacidad de emprender. Y un emprendedor es una persona que siempre está buscando ideas, siempre está buscando iniciar proyectos, y que siempre tiene esa fuerza para llevarlos a cabo. Inclusive aquellos que no se concretizan como nosotros queremos, que eso forma parte de ser emprendedor. Efectivamente. Y otra pregunta es, ¿qué opinas de promocionarte por las redes sociales? Hoy en día más que una opción es una necesidad hacerlo. Y hay que saber hacerlo. Porque promocionarse en las redes sociales no es agregar a todos los amigos que puedas, ni dejarles mensajes en sus muros. Tenemos que crear una marca. Y tenemos que diferenciar si queremos promocionarnos a nosotros como personas, o a nuestra empresa, o ambas. En caso de que decidamos hacerlo nosotros como personas, tenemos que recordar que somos seres humanos. Y no solamente podemos estar hablando de negocios, de negocios, de temas comerciales. También tenemos una parte humana que las personas quieren ver, las personas quieren conocer. Y si aparte queremos promocionar la marca, pues hacerlo de una manera corporativa, pero siempre dejándole ver a las personas que hay seres humanos detrás. Hoy en día las personas quieren conocer personas, no conocer empresas. Efectivamente, sí, me he dado cuenta yo de eso también. Entonces, tú abogas por crear una imagen personal. Y una vez has creado tu imagen personal, ya promocionar tu empresa, más o menos. O puede ser un trabajo paralelo. O inclusive haya personas que ni siquiera tienen el interés de promocionar sellos como personas. Pero sí lo ideal sería que la gente conociera quién está detrás de la empresa. Por lo que yo opinaría que se debería promocionar el profesional, la persona, y promocionar también la marca, la empresa. Y yo te quería hacer otra pregunta, porque a mí me gusta mucho el video marketing. Y yo no sé si has entrado en mi blog, pero yo todo lo que hago son video artículos. Entonces, ¿tú qué opinas sobre la promoción a través del video marketing? Igual que con las redes sociales, es una necesidad. Y el video es mucho más cercano. El video transmite un mensaje de otra manera. Y podemos inclusive impactar emocionalmente de una manera mucho más óptima, de una manera mucho más efectiva, que simplemente a través de texto. Así que sí es muy bueno de ti de utilizar el video marketing. Efectivamente. Yo, además humanizas la empresa. Sí. Porque te ven, te acercas a la gente. Claro, así es. Pues muchas gracias, Álex. De nada. Y por tu tiempo. Y nada, que continuemos viéndonos y coincidiendo en más seminarios. Claro, claro.